La inteligencia artificial es una vertiente que está tomando mucha popularidad en las redes sociales por la gran cantidad de cosas que puedes hacer con ella. Y no es para menos, porque puedes hacer desde ilustraciones, imaginaciones y filtros para TikTok, imitación de voces de personas e incluso de cantantes. Hasta te puede resolver tus tareas. Y en la arquitectura no es la excepción, y la inteligencia artificial está dejando huella. Yo soy Juli, y hoy te voy a contar sobre la inteligencia artificial en la arquitectura. Me da gusto verles aquí de nuevo en el canal, espero que se encuentren muy bien. Como les contaba, hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial en la arquitectura. Pero antes te voy a contar qué es y cómo funciona la inteligencia artificial. Para empezar, la inteligencia artificial básicamente son tecnologías basadas en algoritmos, con el fin de imitar las capacidades de una persona. Además, hay diferentes técnicas de inteligencia artificial con funcionalidades diferentes. Algunas funcionan como redes neuronales, otras con aprendizaje profundo y automatizados, y algunas otras funcionan específicamente en arquitectura. Pero ya te cuento más al rato. Aunque la inteligencia artificial apareció desde el siglo XX con nuestro queridísimo Alan Turing, no es hasta nuestros tiempos que podemos ver a la inteligencia artificial en casi todo lo que da en todo lo que nos rodea. Puesto que la encontramos desde los videojuegos, de nuestros teléfonos, y en asistentes digitales como en Alexa o en un HomePod. En resumen, y para no hacerte el cuento más largo, La inteligencia artificial, desde mi punto de vista, tiene como principio inicial resolver problemas, facilitando y liberando tareas a las personas, imitando sus comportamientos. Es por ello que esta herramienta ya se aplica a diversos campos profesionales, como en el caso de la arquitectura. Y así es, amigos, hay bastantes ejemplos de cómo se ha adaptado la inteligencia artificial en la arquitectura. Y hay algunos arquitectos que han mostrado esto bastante bien en algunos de sus videos en YouTube y en Instagram. Por otro lado, la inteligencia artificial la podemos encontrar en diferentes campos de la arquitectura. Uno de ellos es en casas automatizadas o en la simple automatización de espacios. Seguramente tú que tienes tu asistente personal, puedes prender o apagar la luz de tu habitación, pero hay espacios donde la automatización es mucho más compleja. También utilizamos la inteligencia artificial por medio de sistemas de modelaje, como el parametricismo o sistemas BIM. Y ahora ha resaltado mucho el poder utilizar esta ciencia en el diseño arquitectónico de espacios y en el proceso de renderizado, para poder obtener volúmenes o propuestas finales, productos totalmente de inteligencia artificial. Y esto es posible porque las diferentes técnicas de inteligencia artificial recopilan datos existentes para poder proponer y resolver escenarios ficticios. Incluso mediante patrones pueden identificar y reinterpretar imágenes y su entorno, como en el caso del rendering. Sin embargo, aunque son escenarios hechos y propuestos por inteligencia artificial, quien toma el control de los parámetros son las personas. Voy a hacer un video experimentando con la inteligencia artificial y si tú también quieres experimentar con ella, puedes hacerlo en los enlaces que te voy a dejar en la descripción. Y aprovecho para pedirte que te suscribas a mi canal, estamos creciendo bastante como comunidad. Dale me gusta a este video y no olvides compartirlo para que lleguemos a más personas. Bueno, ¿y cómo puede afectar la inteligencia artificial a la arquitectura? En primera instancia, hay que recalcar que se ha optado en que la inteligencia artificial en algún punto pueda desarrollar conciencia propia. Cosa que no ha llegado y probablemente no llegue en mucho tiempo. Y aunque ese momento llegue, la inteligencia artificial carece de creatividad, de empatía y de decisiones propias. Básicamente son algoritmos y un conjunto de datos y conexiones que arrojan diferentes resultados. Y en cierta manera no funciona porque no entiende la lógica del comportamiento de un usuario en un espacio. Aunque haya un puñado de cosas iguales, los usuarios y los proyectos son totalmente diferentes. Aunado a esto, hay que entender la lógica de los presupuestos, donde la empatía y otros factores tienen que ver en estas decisiones creativas y constructivas. Por otro lado, de forma positiva, considero que es una herramienta que nos facilita la práctica profesional hoy en día. Y ya la utilizamos mediante realidad virtual, modelos 3D, costos, simulaciones de procesos constructivos y una infinidad de cosas más. Pero en el futuro esto será tan preciso que en conjunto con la inteligencia artificial podremos solucionar muchísimas cosas de forma sintética, eficiente y rápida. Y en mi punto de vista, yo veo a la inteligencia artificial como esta herramienta de ayuda a pesar de los desafíos que representa en el futuro. Y bueno, si te ha interesado el tema, la conversación la continuaremos en TikTok y en Shorts aquí en YouTube. Sin embargo, déjame tus comentarios y los estaré abordando simultáneamente en esos formatos de video. Así que sígueme en TikTok y en mis otras redes sociales, en Instagram y en Twitter que estoy haciendo contenido que seguro te va a gustar muchísimo. Hemos llegado al final de este video y de este tema tan complejo y tan amplio. Espero que les haya gustado, que les haya ayudado y que les haya servido un poquito. Recuerden que yo soy Uli y que este es su canal. No olviden que les quiero mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!